Y nos dice, vámonos, arranca la primera mitad. En este enfrentamiento es Cafetaleros quien toca en primera instancia con este partido. Y ya vemos, se preparan ya para venir con esta opción hacia el frente. Va a buscar la jugada, viene el centro. ¡Gol de la escuadra de la Autónoma! El del gol, Rodríguez tendido en el terreno. El árbitro dice, venga, sígale, no se haga. No pasa nada, Alonso en el área. Centro que viaja, está el arquero, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cafetaleros! ¡Cafetaleros le da la vuelta! ¡Cafetaleros va a eliminar a uno de los... Y ahora del otro lado, otra vez hay bronca! Alonso se lo quieren llevar entre las espuelas. A ver si no el árbitro termina el partido antes, ¿eh? Va a haber una tarjeta roja. A dos, ¿eh? Me parece que es Alonso. Y directo a la portería. Allá viene Tecos. En la última, el toque. Pelota que busca el área. No va a llegar. ¡Se acabó el partido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se acabó el partido! ¡Y Cafetaleros con drama en el último segundo! ¡Gol de Pachane! ¡Gol de Pachane! ¡Gol de Pachane!